Bailando Juan Juan Tom Como bailas emulando Rápidamente vamos a saludar a Procesa de Ranfa Que nos ha hecho el parísimo de mandar esta rola El tema que nada más y nada menos se llama La Cumbia de las Caguamas, escúchala Vamos a bailar los nuevos de Los Ángeles Sonideros de Procesa de Ranfa El tema de la Cumbia de las Caguamas Agarren a su pareja, vamos a la pista Vamos a bailar Vamos a bailar los nuevos de Procesa de Ranfa La Cumbia de las Caguamas Lo nuevo de Los Ángeles Sonideros, escucha Boston Y los nuevos de La Cumbia ¿Qué cosa? Los Ángeles Esto es de Procesa de Ranfa, escúchalo Que venga Que venga Que venga el sabor Escucha el sabor Que bailen, que bailen las luces Sonideros de Procesa de Ranfa Ya llegó el rey de la piratería Procesa de Ranfa Procesa de Ranfa Una piratería fina Desde Atarasquillo Vamos a bailar ¿Qué cosa? Para la Casa del Sonidero Allá en Atracomulco Allá en el mercado Miguel de la Madrid Vamos a bailar Para Sonido Ritmo Antillano Desde Santa María Solo de Pega Otra vez Esta es la escubia de las Caguamas Y bien fría Se Amores Amores ¿Cómo dicen? Sonido Bosch Son Pulisades El Barrio Hasta Estahuaca, México Y todo lo que son los Peters Que venga Que venga Que venga Sabor Hasta Los Ángeles, California Pulisades El Barrio Esa es para Laurita Ramírez Que venga Que venga Que venga Sabor Como dice Para Tony la loco El Tony loco Siempre contigo bosón Una lluvia de bosonazo perrón Que cosa Para la hermosísima Nancy Otra vez Ya ni la chiflas Que venga Que venga Que venga el sabor Para el sonido El sabor y el saber Que venga el sabor Para mi compadre Y la esposa que está con nosotros Rogelio Una lluvia de bosonazo perrón Perrón, perrón Bostón Que cosa Echale para mi compadre Alex Salsa Aguilar Cocodrilo 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 Pulisar Pulisar Scanner El famosísimo Cha-cha-cha-cha-charbín ¡Vamos! ¡Venga, que venga, que venga el sabor! Toda la familia Ramírez Que venga el sabor Que venga el sabor Para el córner Está con nosotros Esta noche contigo Bostón Mi sonido azteca Mi compadre Bostonazo perrón Bostonazo perrón Bostón Un gusto Un placer Que venga, que venga, que venga el sabor Nos vemos el próximo sábado en Niquilpa, Nidalgo Allá nos vemos Ya nos vamos Tambores Tambores Ahí Ya llegó la gente de San Miguel Chapultepec Aquí en el Estado de México Ponle, ponle, ponle Ponle sabor Ahí está, compadre Que bailen las luces Así Y que bailen letrero gigante, ingeniero Letrero gigante Ahí Y la señal en el cielo ¡Vámonos allá! ¡Solido Bostón! ¡Te esperamos! Es de 13 en Niquilpan Allá nos vemos, compadre ¡Claro! Allá nos vemos Para calle 11 El Ejército de Oriente Para Males Para Males Y el sabrosito Cholula Echale sabor El famosísimo Faraón Ya se va la melodía Esto es de 13 en Rafa Calientito 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 La cumbia de las que aguapas ¡Qué chula ¡Qué chula melodía! ¡Qué chula melodía! ¡Malditos! ¡Malditos! Niños Sin estudio Como siempre siguiendo a Boston Gracias Y Dios Y Dios me los bendiga Bye Bye Jerónimo López Es El Pequeño Gigante Sonido Boston Boston Marc Te bendiga Sonido Salt Sonido Sonido Es Sonido Gracias por ver el video.